Doña Nicolse, ¿y no ha pensado usted invertir en la capital? Bueno, ya hablaremos después de que comamos. Ahora, preparado con mis propias manitas. Ahora voy con Naste, Doña Cesaria. María Antoñeta, por favor. 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 Oh, my God. What's up? Oh, my God. Párenme. Please, wait. Párenme un tantito, por favor. Wait, 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 wait. ¿Qué lo querás hacer? Párenme un tantito. Párenme un tantito. Párenme un tantito. Párenme un tantito. A ver, vamos a continuar con lo de la Constitución hasta que te lo memorices. Los poderes que constituyen el gobierno son tres. El poder ejecutivo, ¿qué? ¿Qué es el que ejecuta? El poder legislativo, ¿qué? ¿Qué es el que legisla? ¿Y el poder judicial, qué? ¿Qué es el que jode? No, no, no. No, niña, no. Eh, Maripili, vamos, date prisa, rapidito. Siguiente. ¡Se lo jodió bien, Clarita! ¡Se lo jodió bien! Ya era hora. Pero tío, ¿cómo no le dices esta puerta? No importa, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. ¿Cuándo creen que se podrá leer el testamento? Esta misma semana hay que apurar al notario. Sí, y yo echaré abajo esta casa y la haré moderna, porque como ella nunca la quiso arreglar. ¿Y usted cree que la casa será suya? ¿Cómo que no? No, si yo soy la hermana mayor. Porque yo quiero el edificio de departamentos que está en Coyoacán. Y yo, el condominio de insurgentes. Yo me conformo con sus joyas y la chequera, que por cierto estuve investigando y tiene bastantes fondos, ¿eh? En el caserón de Guanajuato voy a poner una placa que ya he mandado a hacer que diga, a la memoria de mi hermana Clara, para que vean que soy agradecido. Aquí está el certificado de defunción firmado y legalizado. ¡Qué bueno, doctora! Así no habrá problema. Yo lo guardo. Traigan, una mujer es más cuidadosa. Pero un inválido es más seguro. Venga. Yo lo guardo. ¿Eh? Soy la mayor y la más respetable. Puede retirarse, doctor. Bien. Ya hablaremos. ¿Les puedo decir una cosa? Primero sírvelos un café y luego hablas. Sí, sí, hay que tomar café. Con tantas emociones me está entrando un sueño. No, primero hablo y luego sirvo el café. Tres días después. A 50 mil pesos la docena en marchandita, ¿cuántas le pongo? A ver, dame una probadita. ¿Dónde le hace? También al señor le doy su probadita. ¡Ay, ya le dieron la fe! A ver, dame una docena. ¿Qué le hace? Mejor dame dos docenas. Oye, 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 oye. ¿Te gustaría trabajar en mi casa? ¿Pero casa? Sí, sí, ándale, hombre. No hay mucho trabajo. Nada más vas a cuidar un viejito. No, señora. Ya otra vez estuve en una casa cuidando a un viejito. Ya luego yo era la que me andaba cuidando de él. No, Dios me libre. Carroche. ¡Qué duras son estas! ¡Quítate el porno de tu entrada! No le hagas caso, gordo. A ver, ¿a qué hora es? Oígase, me falta. ¡Me falta! ¡Mi cambio! ¡Oígase! ¡Suscríbete!